Música Televidentes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Yo soy Luis Miguel Núñez, comenzamos. Inició la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y hubo consultas sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Nuestra compañera Doriser Alvarado le estuvo dando cobertura a una larga jornada noticiosa. Doriser, muy buenas noches. ¿Qué ha ocurrido el día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Y qué nos puedes decir a esta hora de la jornada de este lunes? Buenas noches, Luis Miguel. Ocho y cuatro minutos de la noche acá en Nueva York. Efectivamente, pues una larga jornada que comenzó desde muy temprano con una reunión que sostuvo la delegación del gobierno interino de Juan Guaidó con la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Allí comenzó este itinerario que se prolongó hasta aproximadamente las seis de la tarde del día de hoy con diferentes reuniones y encuentros bilaterales y multilaterales con muchísima información, por supuesto, de interés para todos los venezolanos. Y es que justamente ya en horas de la tarde se llevó a cabo la discusión acerca del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un encuentro que reunió a los países que firman este tratado y que justamente se reunieron en este lugar donde nosotros estamos. Allí fue activado por 16 puntos una de las primeras acciones que realiza el TIDAR contra Venezuela y es justamente la activación de sanciones, investigaciones a personas que pudieran estar vinculadas al régimen de Nicolás Maduro en cada uno de los países firmantes este TIDAR. 16 países lo aprobaron, solamente Uruguay votó de manera negativa y también hubo una abstención por parte de Trinidad y Tobago. Sabemos que, según lo que nos han dicho los propios miembros de esta comisión del gobierno interino de Venezuela, se sienten satisfechos ante este avance que han logrado a pocos meses de haber estado o integrado, comenzar a integrar lo que sería la Organización de Estados Americanos. Vamos a escuchar este trabajo especial que hicimos a propósito de esta reunión que se realizó en horas de la tarde del día de hoy. Con una sesión a puertas cerradas, 16 países votaron incrementar las sanciones económicas y unificar acciones de inteligencia para capturar a funcionarios del régimen de Maduro que se encuentren vinculados a casos de corrupción y violación de derechos humanos en algunos de los países miembros. Esta resolución fue aprobada con 16 votos a favor, un voto en contra, una abstención y una ausencia. Identificar o designar personas y entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro, involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación y vinculadas a redes de delincuencia organizada transnacional a los fines de utilizar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables y disponer el congelamiento de sus activos ubicados en los territorios de los estados partes del TIAR de acuerdo con los ordenamientos jurídicos nacionales. En segundo lugar, se decidió identificar o designar a personas que ejercen o han ejercido como altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y que hayan participado en hechos de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos a los fines de utilizar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables y disponer el congelamiento de sus activos ubicados en los territorios de los estados partes del TIAR de acuerdo con los ordenamientos jurídicos nacionales. Tercero, se decidió encargar a las unidades de inteligencia financiera de los estados partes del TIAR de acuerdo con sus competencias y utilizando los mecanismos existentes para elaborar un listado consolidado de personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro identificadas o designadas según lo establecido en los numerales 1 y 2 de la resolución cuyo contenido les estamos informando. Se decidió también crear una red de carácter operacional integrada por autoridades de inteligencia financiera y de seguridad pública y otras autoridades competentes de los estados partes del TIAR con el propósito de intensificar la cooperación jurídica, judicial y policial para investigar hechos de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación y delincuencia organizada transnacional practicados por personas y entidades vinculadas al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Por su parte, el máximo representante del gobierno de Juan Guaidó, Julio Borges manifestó satisfacción por considerar que se había dado un paso histórico para conseguir la libertad en Venezuela. Para nosotros es un enorme logro que esta presentación que hiciéramos hoy como delegación contara con el apoyo de 16 países que votaron a favor. Esta resolución que se aprueba hoy con 16 votos se convierte no en una opción para los países sino que siendo aprobado a través de un tratado se convierte en obligación para todos los países de la región. Con respecto a algún tipo de acción militar en Venezuela por parte de los países firmantes del TIAR, Julio Borges afirmó que ese tema no había sido tocado en la discusión. Uruguay fue el único país que votó en contra del tratado y en anteladas oportunidades el gobierno de ese país manifestó no estar de acuerdo con acciones militares. Bien, también conversamos a lo largo de la jornada con el embajador de Estados Unidos en la OEA Carlos Trujillo para hablar justamente sobre la posición de Estados Unidos ya que todas estas medidas que fueron aprobadas el artículo 8 del TIAR que fue aprobado por lo menos parcialmente para activarlo contra Venezuela ya han sido ejecutadas justamente por la administración de Donald Trump. Hablaba justamente de que a partir de esta semana venían nuevas sanciones contra el régimen de Maduro. Escuchamos sus declaraciones. Los Estados Unidos van a sacar más sanciones esta semana. Vamos a seguir con la presión. El compromiso como el presidente lo dijo la semana pasada no ha cambiado. Está más comprometido hoy más que nunca. Pero yo creo lo más importante hoy que los Estados Unidos se han sacado varias sanciones. Pero hemos sido casi el único país que lo ha hecho. Hoy en día 16 países, 15 afuera de nosotros, se han comprometido en sacar las mismas sanciones contra los funcionarios y los corruptos que hoy en día están usurpando el poder en Venezuela. No creo que es justo decir cambiaron su posición. Yo creo que no habían definido su posición pero todos están apoyando y todos apoyan el tema de Venezuela y la democracia en Venezuela. Yo creo que puede ser que tenían inconvenientes en la manera como llegar pero todos apoyan a una Venezuela democrática. Yo creo que es bien desafortunado la posición de Uruguay. Yo no sé cómo ellos pueden leer el reporte de Michelle Bachelet de las Naciones Unidas y no tener ninguna responsabilidad de buscarle una solución al problema que hoy en día está presente en Venezuela. Fue el único país que votó en contra y yo creo que es bien desafortunado que han tomado esa acción. Bien, y como te decía Luis Miguel y amigos de TV Venezuela, hoy ha sido un día de reuniones bilaterales y multilaterales y justamente también el grupo de Lima se reunió en la sede de las Naciones Unidas para hablar acerca de la crisis en Venezuela. Allí se aprobó una resolución en la que digamos que entre los puntos más importantes está que descartan el uso de la fuerza en el caso de Venezuela, piden más sanciones para el régimen de Nicolás Maduro y además aseguraron que lo van a denunciar a nivel internacional y que se oponen a esa candidatura que está optando para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Escuchemos parte de esta información. Los países del grupo de Lima y Estados Unidos expresaron el lunes su disposición a implementar más sanciones para provocar la salida del poder de Nicolás Maduro sin recurrir al uso de la fuerza, según un comunicado conjunto. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú condenaron además los recientes vínculos con grupos armados al margen de la ley ligados al régimen chavista. Reunidos en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, los cancilleres de 11 países americanos se mostraron favorables a usar medidas económicas y políticas contra Maduro sin el uso de la fuerza, con el fin de restablecer el orden constitucional y democrático en Venezuela. Al grupo se le suma la Comisión Venezolana del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, la cual lidera el comisionado presidencial de Relaciones Exteriores, Julio Borges. Borges se reunió además con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelo Achelet, quien en un informe en julio denunció a las fuerzas de seguridad venezolana, por cometer miles de ejecuciones extrajudiciales como parte de la represión de Maduro contra la disidencia política. La reunión con la comisionada Bachelet fue muy positiva, fue muy importante, porque lo que vimos es cómo se puede pasar del informe, que ha sido un informe muy real, muy crudo de lo que vimos en Venezuela, cómo pasar a que no quede solamente en el diagnóstico, sino que haya mecanismos concretos de investigación y de castigo a quienes han violado los derechos humanos en Venezuela. Hay muchas herramientas que todavía pueden suceder, son los que más han llevado a la vanguardia en todo esto y creo que en este momento los Estados Unidos, junto con Europa y América Latina, van a incrementar la presión. El diplomático venezolano aseguró también que el nuevo capítulo de presión contra la dictadura implica un proceso que lleve a la salida de la gestión de Maduro o que los obligue a dejar el poder. El canciller de Perú, Néstor Popolicio, también se refirió al llamado Informe Bachelet y acotó que apoya las sanciones y medidas económicas que puedan tomar los países para impulsar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Denunciar al régimen de Maduro a nivel internacional para que no prospere su candidatura al Consejo de Derechos Humanos porque lo que hemos tenido como evidencia en el último informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas es desaparecidos en Venezuela. Pero además de eso, apoyamos también las sanciones y las medidas económicas que puedan tomar los países. Estados Unidos, que no forma parte del Grupo de Lima, prometió por su parte que continuará ampliando sus sanciones e hizo un llamamiento al resto de la comunidad internacional a hacer lo mismo. El enviado estadounidense para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que se necesita más presión y más sanciones y que se verán muchas más por parte de Washington. La reunión del Grupo de Lima fue la primera de una serie de encuentros sobre Venezuela previstos a los márgenes de la Asamblea de la ONU. Bien, Luis Miguel, una jornada larga pero satisfactoria como la han calificado los miembros del cuerpo diplomático del gobierno interino de Venezuela. Ellos sostienen que es un gran avance lo que ocurrió hoy, sobre todo en el TIAR y las sanciones, las nuevas sanciones que está pidiendo también el Grupo de Lima. Se promete que para mañana se repita una jornada similar, muchísima actividad relacionada también con el tema de Venezuela y ya mañana comenzarán las discusiones en el debate general en las Naciones Unidas con un discurso que iniciará el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y posteriormente ejercerá su derecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Luis Miguel. Quería hacerte una consulta con respecto a cómo es el sistema de trabajo y de visito, de participación en estas reuniones entre los representantes de Juan Guaidó y los representantes de Nicolás Maduro, porque Maduro no está allá, no va a ir, de hecho va a ir a Rusia, lo anunció hoy en cadena nacional, pero lo cierto es que así como hay dos fiscales y también hay situación de dos asambleas, hay una situación de dos representaciones de Venezuela en ese lugar. ¿Cómo es la dinámica entre ellos? Sí, así es. Y justamente nos dábamos cuenta de esto durante la mañana del día de hoy cuando entraba el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Reaza, por la puerta donde ingresan la mayoría de las delegaciones a la Organización de Naciones Unidas y minutos después ingresó el representante o el jefe de la diplomacia de Juan Guaidó, Julio Borges, por el mismo lugar. Digamos que tanto Julio Borges como otros representantes del gobierno interino de Venezuela, como lo son Carlos Vecchio, el propio diputado William Dávila, el diputado Luis Florido, han logrado obtener acreditaciones para poder ingresar a la sede de Naciones Unidas gracias a las misiones de países aliados, como es el caso de Brasil, que le otorgó una acreditación al embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, y así ha sido como representantes de la diplomacia de Juan Guaidó, han logrado obtener justamente esas acreditaciones y poder participar, no sólo en poder llegar a la sede de Naciones Unidas, sino también participar en estos eventos que son eventos muy importantes de manera bilateral o multilateral, como fue el caso hoy de la reunión del Grupo de Lima que se hizo dentro de las instalaciones de las Naciones Unidas y obviamente necesitaba la participación de la representación de Venezuela. Justamente para mañana se tiene pautado que en la sede de la misión de Colombia se realice un encuentro, una reunión con el panel de discusión sobre la crisis humanitaria en Venezuela y su impacto en la región. Es una reunión que ha sido organizada por las misiones permanentes de Canadá, Colombia, Ecuador y Perú ante las Naciones Unidas. Es decir, que mañana también va a haber el tema de Venezuela en estas reuniones multilaterales allí en Naciones Unidas, pero ha sido de esta manera como ellos han podido ingresar porque no tienen una acreditación, ya que no han sido aún reconocidos el gobierno interino de Venezuela como parte de la ONU. No ha sido reconocido por la ONU, sino por países que integran esta organización. Sin embargo, vimos que el canciller, Jorge Razo, pues sí tiene su acreditación y pudo pasar allí. De hecho, se espera que en el transcurso de la semana ellos puedan dar una rueda de prensa y que el jueves incluso la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, pueda dar su discurso allí en la Asamblea General. Muchísimas gracias por tu amplio reporte. Descansa porque vas a tener una larga semana que mañana arranca también muy temprano. Gracias, Doriser. Así es. Feliz noche, Luis Miguel. Doriser Alvarado, desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, nuestra corresponsal de TV Venezuela. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir tocando este tema de organizaciones multilaterales y el tema internacional relacionado a Venezuela después de la pausa porque hubo declaraciones de Elliot Abrams, el enviado especial para Venezuela de parte de Estados Unidos. Ya venimos. Gracias.